buenas 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 mi gente como están aquí les traigo el sn bt clásico como realizado por nuestro amigo malo ap acá aquí les vengo a mostrar este fabuloso mo de marlon apk hermano ven se los traigo acá con mucho cariño el link de descarga se los estaré dejando en el primer comentario fijado abajito de este hermoso vídeo hermano aquí le voy a presentar este excelente mo el sn bt clásico hermano mírenlo fabuloso uniforme creado por marlon apk mano de recuerdo que el modo de la liga de venezuela que estoy haciendo hermano aún no lo he podido bajar a mi canal de youtube porque está presentando algunos problemitas estoy solucionando los problemas para poderles traer ese fabuloso mo yo sé que todo el mundo lo está esperando el recuerdo que el moque estoy haciendo cuenta con 8 equipos venezolanos hermano mi hermano fabuloso skin tiene este informe los emblemas hermanos miren así que hermano sigan apoyando mi canal compartan mi vídeo hermano compartan los vídeos con otros grupos hermanos de base bal 9 es muy importante para mí su apoyo hermano para así poder estar trayéndole este mod diferente base vale béisbol 9 diferentes con nuevas temáticas nuevos skin hermano tienen que estar en constante apoyo hermano lo que lo que habla cesar apk rb pueden encontrar todas mis redes sociales allí mismo en mi vídeo hermano estoy en integran en tiktok pueden conseguir también en telegram pueden escribirme por allí hermano de cualquier inquietud cualquier cosita que pueden inscribir por telegram por tiktok por las redes que más a ustedes les convenga escribir mi hermano pueden dejar su comentario allí en su comentario allí que es de suma importancia para mi hermano vamos a estar aquí los accesorios que trae este fabuloso moco el marlon apk de un modo totalmente completo hermano y pueden vincular su cuenta hermano este modo pueden vincular pueden vincular su cuenta hermano de mí como yo lo tengo todo vinculado hermano ustedes pueden vincular sus cuentas hermano como yo tengo mi cuenta vinculada lo que es que este modo no es millonario hermano no es millonario en un basebal normal bien el recuerdo que el enlace de carga de este fabuloso mo estar en el primer comentario fijado hermano para que todo el mundo se lo pueda descargar y chequear hermano les hago este vídeo hermano para que así se lo descarguen porque sé que hay muchos que aún no tienen este fabuloso mo y aquí yo se los vengo a traer el recuerdo que tengo uno es mío este es muy de marlon apk para que no van a decir después que estoy subiendo un vídeo y y que hacemos no es mío no le estoy aclarando estemos que estoy subiendo en este momento es de marlon apk para que lo tengan en claro el mío todavía no lo he bajado por cuestiones de problemas tienen algunos pequeñitos errores como ya se lo he dicho no se preocupe que si se lo voy a bajar es el entero hermano bueno hermano comentar en la bandeja de mensajes y te ha gustado este vídeo hermano para seguir trayendo te más como este para que te lo descargues hermano escriban escriben en la bandera de descarga que no quiere que les traiga por acá por mi canal para que así ustedes lo puedan descargar fácilmente ustedes me dicen cual nos quieren y yo por acá hermano por mi canal se lo estaré dejando para que así se lo descarguen pero tienen que comentar hermano y pregunte hermano pregunte sin miedo mi hermano apk este césar rb me gustaría que subiera a tu canal el mortal el mortal x y yo se lo subo con mucho cariño para que ustedes así se lo descarguen mi hermano bueno sin más parámbulo me despido el recuerdo este los que no se han suscrito suscriban se y como siempre les digo comenten compartan mi vídeo este y bueno hagan bien y no miren aquí en portense bien bye bye se les quiere de acá desde venezuela bueno me despido con mucho cariño y con mucho amor cesar apk rb para el mundo bye bye